Hola, hola príncipes y princesas, mi nombre es Paula y gracias por estar aquí en un videíto más en el canal Príncipe Georgie. Hoy te comparto la frase que dice, hay días soleados, nublados o con lluvia, y para cada uno lo más importante es tu actitud. Sea soleado, nublado o lluvioso, agradece y disfruta el milagro de la vida. Y ya sabes que en la descripción yo te dejo mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con las compras de esta semana y mis compras fueron en Walmart Tasqueña, el que está afuera del metro Miguel Ángel de Quevedo. Ya les he subido recorrido de esa tienda, tanto como de Prichos como de Walmart. Y si no los han visto, ya sabes que en la descripción yo te voy a dejar los enlaces. Pues vamos a comenzar con las cositas que no tienen ninguna colección. Como en este caso, encontré esta estuchera que es de Hello Kitty. Es una estuchera metálica. Ahora viene un poco más pequeñita. Pero me gustó. Esta no la había visto, por eso ahora que la vi en la tienda, me la quise traer. Ahorita les doy una medida. Mide 19.5 x 5.5 centímetros. Viene muy flaquita, pero es de Hello Kitty. Me va a servir para mi decoración del escritorio. Ahora sí, vámonos por lo que he comprado de Halloween. Y encontré esta que es un artículo decorativo. Para la puerta viene bastante grande. Es la Catrina. No dice cuánto mide. Vamos a sacarla para verla un poquito. Aunque no va a caber todo en la cámara. Obviamente estas van en las puertas. Ya nos estamos preparando para Halloween. Para decorar en Día de Muertos. A ver, así. Si se va dando. Si se va viendo. Aquí vienen las manos. Vean qué bonitos. Y tiene como brillito. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Cómo brilla. Todo, todo, todo. Tanto como el vestidito. Como el esqueleto. Ahí se ve. Viene flaquita, flaquita, flaquita. Viene el vestido. Y en la parte de hasta abajo. Vean cómo viene. Está súper grande. Yo creo que abarca toda mi puerta. Y ahora que tenga decorado. Les voy a subir. Bueno, un videito. De cómo decoré. Después encontré este que dice. Feliz Día de Muertos. Trae a la Catrina y al Catrín. De este no tenía ninguno. De este modelo. Que viniera como la base. Y para la ofrenda. Y por último compré esta canastita. O cubetita. De la nueva colección. Donde viene el perrito. En un tono naranja. Y el lobo. De esta las ocupo mucho. Para poner mis plumones. Y decorar de tema Halloween. En mi escritorio. Ya voy a ir sacando mis cositas. Para ir viendo qué es lo que tengo. Qué es lo que me falta. Para ir acompletando las cositas. Porque luego uno no sabe ni lo que tiene. Y compra una cosa de más. O no compro tales cosas. Entonces para irme preparando. Ahorita que están saliendo las cositas. Ya de Halloween. Y en algunos casos. Pues se terminan. Y ya. Nos perdimos las cositas. Y ahora sí. La nueva colección de salvaje. Encontré la nueva colección. Y me traje el set de notas. Vamos a abrirlo. Vamos a ver si dice. Contiene 10 piezas. Con 10 hojas cada uno. Ahí están los modelitos. Vean. Los corazones. Viene. Decorado esta colección. De animal print. En unos tonos rosas. Con café. Ahí se ven los corazones. La leoncita. No sé si sea. No es león. Es. Yo creo que una pantera. O algo así. O creo que sí. Es la felina. Después encontré. El cubre llaves. Con luz. Vamos a ver. Sí. Ahí está. No me fijé. Y se está rompiendo. A ver si se nota en la cámara. Cómo se está rompiendo. Ahí se ven las aberturas. Chequen sus cositas. Antes de comprarlas. Por la. Vean. Este me salió roto. Y después encontré el colgante. Para mascotas. Para el perrito. Ahí se ve. En el collar. Del perrito. Viene en tono rosa. Y viene con un cascabelito. Ahí está. Se puede poner el nombre. Atrás de la mascota. Con un plumón. Que no se borre. Es de silicón. Ahí está. Después encontré los aretitos. Estos me gustaron mucho. Pero para hacerlos colgantes. En algún proyecto. De esta colección. A veces ya no me da tiempo. De hacer. Proyectitos. Por la escuela. Gimnasio. Y todo eso. Pero. Pues ahí vamos con. Juntando las cositas. Para. Hacer los colgantitos. Porque luego se. Pasa la colección. Y ya no compramos nada. Y cuando queremos hacer algún proyectito. Nos quedamos sin. Artículos. Y me gustó mucho. Porque pues vienen dos piezas. Y las puedo ocupar. Para hacer los colgantitos. Está muy bonita. La. La felina. Es que no sé que seas. Tigre. Leona. Parece leona. Pónganme en los comentarios. Si me equivoco. Trae las florecitas. En la parte de arriba. Después sale el cubre llaves. Cubre cucharas. Trae tres piezas. En esta ocasión no trae cucharas. Nos quitaron dos cucharas. Si nos pusieran una. Una cubre cucharas. Es para los que tenemos. Ya hemos comprado. De varias colecciones anteriores. Las cucharitas. Y podemos irlas intercalando. Ya no ir comprando tantas cucharas. Nos vamos a llenar de cucharas. Y eso está muy bien. Para irlas intercalando. Como vayamos decorando. Nuestra estación de café. Ir nada más moviéndole el cubre cucharas. Las tres son de la misma figura. Después sale lo que es mi estuchera. Estuchera para la carpeta. Porque trae sus orificios de las carpetas. Y hay otra imagen que es del corazón. Y está esta. A mí me gustó más donde viene la leona. Con sus florecitas en la parte de arriba. Se ven muy coquetos. Los ojitos muy muy bonitos. Después sale lo que es decoración para apagadores. Estas también me gustaron mucho. Efecto globo. Y dice salvaje. En la parte de abajo trae dos. Y por último. Lo que compré de esa colección. Fueron las notas adhesivas. Vamos a ver cuántas contiene. Dice tres piezas con treinta hojas cada uno. Vienen de buen tamaño. Bastante grandecitos los corazones. Y como son en tono rosado. Los podemos ocupar en cualquier proyectito. Este. 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 Pues si se ven las manchitas de la. De lo de salvaje. Y este viene totalmente libre. Si se ven las manchitas. Pero muy muy muy. Transparentes. Ahí está. Pues espero que les haya gustado. Las compras de esta semana. Si les gusta el contenido. No olviden compartir. Darle like. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.